¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Escuchamos al ministro Aníbal Fernández, que va a dar unas palabras acerca de estos 575 agentes federales que llegan a la ciudad. Estos 575 efectivos que acaban de llegar a Rosario son avesados, no son gente sin preparaciones, gente con mucha formación. Y ya hemos anunciado la creación de una región nueva que va a estar con asiento en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe capital, que nos va a permitir estar presentes en este tipo de situaciones. El trabajo de inteligencia criminal que la provincia venía haciendo es muy bueno. Ya hace muchos días que viene trabajando la Gendarmería con esa inteligencia criminal y los responsables, y la gente de fiscalías, y el ministro Laña, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, preparándonos para una tarea que tiene que ser la que lleve adelante conclusiones y temas definitivos que son los que traen dolores de cabeza a todos y que en definitiva, si no se atacan en el momento oportuno, van a terminar teniendo consecuencias en otras provincias. Entonces este tema hay que abordarlo definitivamente y sacar conclusiones objetivas y concluyentes. ¿La violencia, los crímenes, ministro, en la ciudad de Rosario, lo asocia directamente al narcotráfico? No, no, yo no quiero calificar ni adjetivar con ese tipo de cosas. Sí, digo, yo entiendo, hace muchos días que está trabajando el Ministerio de Seguridad de la provincia, con su gente, con la inteligencia de la Gendarmería, con toda la tarea que se puso así arriba de la mesa de inteligencia criminal y es muy grande la información. Nosotros necesitamos entonces que quienes van a dar las instrucciones para el trabajo y la función específica que van a llevar a la práctica estos 575 efectivos, tengan que ver con eso, con las decisiones demostrables por la inteligencia criminal que hay que ir a buscarlas y resolverlas. ¿Los vamos a ver en los barrios a estos agentes de la Fuerza Federal? Los van a ver actuar, lo otro no se lo puede contar. ¿Qué es actuar? ¿Se va a la gente detenida? Que es actuar lo que diga la justicia, eso, la justicia nos va a pedir una tarea y nosotros haremos esa tarea que nos pide la justicia. Ministro, le está en comunicación Daniela Vallecer desde el piso de C5N. Bueno, hasta ahí algunas de las particularidades con respecto a que estaba, exactamente, Buenos Aires trabajando con este tipo de comunicaciones. En este caso, bueno, si quieren ahora volvemos a escuchar un poco más qué es lo que va comunicando el ministro, pero esto que decíamos, 575 agentes que están en este momento desplegados por todo lo que es la explanada del Museo del Deporte en la zona sur de Rosario, bueno, con todo lo que esto implica. Bueno, escuchamos algunas más de las respuestas de Animal Farmando. La situación de la calle, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, ya no es más un tema de la Policía Federal, porque ustedes deben saber que a partir de la reforma de 1994 de nuestra Constitución, artículo 129 dice que una de las cosas que iban a pasar a la ciudad y que de hecho sucedió son las comisarías y el personal de calle. Con lo cual, todo lo que es calle no tiene que ver con las decisiones federales. Sí tiene que ver con las decisiones federales lo que significa el cruce del puente Pueyrredón u otros puentes o lo que puede significar el acceso a las vías. Ya lo hemos contado esto. Nosotros tenemos una posición asumida y somos muy cuidadosos. No somos amigos de la represión, como ya sucedió en la Argentina, lastimando a hombres y mujeres, niños, viejos, a todo el mundo, o pegándoles, o tirándoles agua, tirándoles escopetazos. Nosotros somos conscientes hasta dónde se puede ser y se dicen las cosas con claridad. Y aquel que tenga gestos de violencia será detenido y no dudaremos un solo segundo en actuar de la forma que tenemos que hacerlo. La autoridad la vamos a ejercer y requerimos y pedimos de la mejor manera posible que cada uno se mantenga en su lugar, haga lo suyo, cumplamos de la mejor manera y si es que tienen cosas por reclamar, que las reclamen, pero nunca participando de gestos de violencia. Bien. Bueno, hasta ahí, Sonia Leo, algunas de las palabras que también habíamos escuchado, ¿no? Recién en lo que fue la conferencia de prensa. Ahora, si quieren nos movemos un poquito para mostrarles los 575 efectivos de las fuerzas que están aquí desplazados. Sí, los escucho. Sabemos que estuviste hablando con el gobernador Omar Perotti. Si querés escuchamos la palabra de él. Mientras tanto, ¿te parece? Sí, cómo no. Si quieren lo tenemos acá en nuestras espaldas, como dispongan. Bueno, vamos, vamos entonces, acercarnos. Vamos a acercarnos. Total, estamos trabajando en vivo. Acá el gobernador, disculpe la molestia. Estamos en vivo. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, un gusto. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones? Recién hablábamos con el ministro, Aníbal Fernández, de estos 575 agentes. ¿Es una especie de alivio o se siente como gobernador? El alivio lo vamos a tener cuando cada uno de los vecinos de Rosario, cada uno de los habitantes de la provincia pueda recuperar la tranquilidad que merece. Lo que tenemos hoy es un primer paso, creo que un paso importantísimo, que es poner el tema en eje, poner el tema donde debe estar la nación argentina, haciéndose cargo para que esto no suceda en su territorio, acompañándonos y teniendo una fuerte presencia. Este es un primer paso del compromiso asumido por el ministro, ni bien tuvimos una reunión y se reunió con las fuerzas federales. El paso siguiente es en los próximos meses tener aquí ya una nueva área de gendarmería con asiento definitivo en Rosario. Creo que esto es una señal diferente porque queremos que los hechos hablen, porque se habló demasiado. Se habló demasiado, tuvimos diversas llegadas de gendarmes en distintos momentos y el retiro, con disminución de presencia o disminución de actividades. Que tengamos una presencia permanente le quita transitoriedad, le quita cualquier especulación a cómo abordamos el tema y creo que la provincia está teniendo la ayuda necesaria para aprovechar estos tiempos para fortalecer nuestra institución policial. Esa es la tarea que tenemos que hacer los santafesinos. Hay una decisión tomada, no hay vuelta atrás. Quien se aparta de la vocación de servicio y del cumplimiento de la ley no seguirá en la fuerza y tratar de incorporar los mejores hombres y mujeres con el mayor nivel de capacitación. Por eso las escuelas en distintos territorios para captar gente de zonas con compromiso y con el conocimiento de la idiosincrasia del lugar que nos den una institución policial de la cual en los santafesinos volvamos a sentirnos orgullosos. Gobernador, recién le preguntábamos a Fernández, ¿usted cree que la violencia que hay en la ciudad de Rosario está directamente sujeta, atada a lo que es el narcotráfico, la droga, las ventas, negocios que no terminan bien y que por eso hay tantos crímenes, más de 180 a esta altura en la ciudad? Sin duda, las vinculaciones y de todas las investigaciones llegan a esa conclusión, pero también la presencia en el consumo problemático, ¿qué lleva? Lleva que haya hurtos, lleva que haya arrebatos, lleva que el tránsito en algunos lugares hayamos perdido la tranquilidad de hacerlo y es lo que hay que recuperar. O sea, son las dos cosas a la vez. Sin duda atacar y desarticular los hechos de violencia, bandas que disputan territorio, cuando se avanza sobre un territorio las modalidades cambian, los lugares mutan, pero hay que atacar sin dudas allí y el resto tratar de garantizarle a cada vecino, a cada vecina, a cada trabajador, a cada trabajadora, a cada estudiante que pueda desplazarse con la tranquilidad que la ciudad merece tener y que cualquier lugar de la provincia merece tener. Gracias, gobernador. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, hasta allí, Sonia, leo la palabra del gobernador de la provincia de Santa Fe con este acto que está a minutos de culminar. Allí vemos los agentes, estos 575 efectivos de las fuerzas federales que van marchando y hay datos que son importantes con respecto a los gendarmes, ¿no? Que han llegado, tal como nos decían, desde Santiago del Estero, de Ceisa, de Campo de Mayo, entre algunos otros lugares, que hay 30 motos, que hay camionetas para el patrullaje, los vehículos pesados tipo blindados, que seguramente los podemos compartir en imágenes. Están las fuerzas especiales como el grupo Alacrán y los caballos de la división montada. Este vehículo que tenemos acá muy cerquita donde estamos trabajando con Javier es un Spartan, un vehículo blindado que ahora nos vamos a acercar a mostrárselo, bueno, a medida que van caminando todos los gendarmes. Entonces, bueno, recién nos daban algunos detalles, Sonia Leo, ¿no?, de estos vehículos que realmente uno se imagina. El Spartan, de las fuerzas especiales Alacrán, lo vamos a encontrar circulando por la ciudad. Vos sabés que nos decían que hay tres en toda la República Argentina y dos de ellos están en la ciudad de Rosario. Este es uno y el otro está allí a muy poquitos metros con una tecnología prácticamente similar, vehículos totalmente blindados, imponentes, que tienen capacidad para llevar a 10 agentes de las fuerzas federales. Y en este momento, bueno, los acompañamos mientras cada uno ya comienza a ubicar su puesto a partir desde ahora. Este es el Spartan. Lo que estamos viendo es que, bueno, se nota fuerte la presencia de efectivos de gendarmería y el trabajo va a ser en calle directamente, Belén, ¿no?, es donde el delito hoy por hoy está dando vueltas. O sea, estos efectivos no es que van a formar parte de algún operativo especial. ¿Los vamos a ver circular por Rosario? Los vamos a ver en la calle, en territorio, ¿no?, como estaban recién indicando los referentes. Le preguntábamos, ¿algún barrio puntual, viste?, con esto de no estigmatizar zonas. No terminan confirmando dónde, pero lo cierto es que nos vamos a encontrar con agentes federales, nos vamos a encontrar con estos vehículos imponentes, nos vamos a encontrar con motos, con otros tipos de camionetas de gendarmería nacional. Bueno, es un operativo que cualquiera imagina, ¿no?, con esta cantidad de fuerzas. La verdad que es imponente para nosotros que estamos acá parados y los vemos la cantidad que son, los 575 que se presentaron aquí en la explanada. Es en el momento que podemos tomar dimensión de lo que está ocurriendo, ¿no? En la ciudad de Rosario, cuando recién decíamos que estamos contabilizando más de 180 asesinatos bajo diferentes características, pero bueno, en este momento podemos decir que aquí está la intervención del Estado Nacional que tanto se venía pidiendo y que veremos, bueno, en los próximos días si finalmente al menos se baja un poco el delito, ¿eh?, qué es lo que sucede. Decíamos que en el 2014, a la fecha, 6 veces en distintas ocasiones arribaron fuerzas federales a la ciudad de Rosario. Veremos si esta es una vez especial, una vez distinta, en que los números puedan comenzar a descender. Belén, te hago una consultita, como para ir sabiendo, a ver si lo sabes, porque ahora llegan 575 y creo que en marzo vienen los otros mil, ¿no?, que faltan, porque habían dicho casi 1.600 en total. Esta gente que viene de distintos puntos del país va rotando, vive, por ejemplo, un mes y después los recambian, porque estimo que también son hombres, mujeres que deben tener sus familias en sus lugares de orígenes, pero vienen a instalarse a otra ciudad para, bueno, brindar fuerzas de seguridad. Bueno, déjame que te lo conteste en potencial, Sonia, porque esa misma pregunta la decía una de las autoridades de acá y me decía, mira, casi seguro que sí. Así me respondió una de las autoridades de la provincia de Santa Fe. Sí te confirmo que los lugares son Santiago del Estero, Ezeiza, Campo de Mayo, entre algunos otros destacamentos, pero al menos esos eran los tres que estaban refiriendo. Y en principio sí, se vienen a instalar aquí, después como todo, ¿no?, los días francos que no sabemos concretamente si son cada un mes, cada 15 días, pero en principio sí, estamos hablando de agentes que se vienen a instalar aquí en la ciudad de Rosario y te quiero dar algún testimonio concreto de Fernández diciendo, gendarmería viene y no se va. Estas palabras las dijo hace un ratito también en la conferencia de prensa, ¿eh? Atención, dice, para todos los vecinos porque muchas de las veces las críticas, el miedo es este, ¿no? Viene gendarmería, viene para la foto, para el despliegue de los medios y después se van. Bueno, esto va a ser paulatino, hoy son 575, Sonia, y como bien vos lo destacabas, se espera, ¿no?, que para marzo lleguen estos mil agentes más para poder trabajar en conjunto, ¿no?, con las fuerzas de la policía de la provincia de Santa Fe y este artículo de la populación nacional que hoy hizo este desembarco aquí en la zona sur de Rosario. Bien. Bueno, nos quedamos por allí, Belén. Muchas gracias. Hasta luego.